En el día de hoy, miércoles 30 de marzo de 2022, en esta jornada matutina diaria de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, nos reunimos en esta aula virtual con el fin de hacer el recuento y el análisis de uno de los actos criminales más sangrientos y más detestables que ha cometido el grupo narcoterrorista de las FARC contra los colombianos. Y nos referimos a la cobarde emboscada que le tendieron en el camino entre Ipiales y Puerres en el departamento de Nariño la tarde noche del 15 de abril del año de 1996 a una unidad que se encontraba en un proceso administrativo terminando su trabajo como seguridad de una base de seguridad a la petrolera o al oleoducto transandino operado por Ecopetrol. Ese hecho demuestra la sevicia, la mentalidad antesca y criminal que ha acompañado este grupo de asesinos de las FARC y que desafortunadamente gracias a la debilidad del señor Juan Manuel Santos hoy quienes autorizaron, ordenaron, dirigieron y multiplicaron este tipo de actos en esa época ahora son honorables senadores de la república y nadie les enrostra la responsabilidad en estos crímenes de lesa humanidad ni la justicia especial para la paz creada para darle la inmunidad total ha tomado ninguna acción que sea en verdad correctiva y que deberían estar pagando estos delincuentes por los crímenes que cometieron. En la medida que avancemos en el caso de hoy nos vamos a dar cuenta de la morbosidad criminal que acompaña la mente de estos terroristas y la forma como asesinaron miserablemente a más de 30 soldados del grupo cabal esa fatídica fecha. Mi coronel, entre 1985 y 1996 las cuadrillas urbanas rurales de las FARC diseminadas en diferentes lugares del departamento del Cauca, Nariño, el Caquetá y el Putumayo realizaron acciones sorpresivas y propagandísticas que pretendían dar la imagen de que el grupo criminal estaba listo para tomarse el poder. En ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia geopolítica y estratégica de esa región en especial del departamento de Nariño? Bien, mi querido González, en la pregunta usted toca varios aspectos medulares de lo que estaba ocurriendo en ese momento y de lo que era el plan de expansión de las FARC y lo que era su triunfalismo y su visión que ya tenían y creían que estaban en las goteras de 30 ciudades del país para cogobernar e imponernos un sistema marxista-leninista. Usted mencionó el departamento del Cauca que queda aquí donde el cursón se está moviendo, el departamento de Nariño que lo vemos en la foto principal, el departamento del Putumayo que queda aquí hacia el sur oriente de Nariño y el departamento de Caquetá que queda al oriente en los límites con Cauca. Como vemos aquí en este mapa, Cauca, Putumayo y Caquetá prácticamente se unen más adelante y hay un sector que se llama la bota caucana que es de un valor geoestratégico muy importante para esa unidad. Vemos que el departamento de Nariño tiene en el occidente y en el centro del departamento una región muy montañosa, es la parte más importante donde va prácticamente a trifurcarse la cordillera andina que en el departamento de Nariño es más o menos una sola, pero ya más adelante se convierte en tres y forma la occidental, la central y la oriental. Es un departamento de una riqueza en su suelo espectacular, de una belleza única y tiene al occidente clima completamente tropical y de costa y una zona bastante llena de agua, una cuenca hidrográfica grandísima, como lo apreciamos en esta fotografía, tiene una salida al Pacífico por muchas bocas y esto garantiza si en el mapa que está a una escala muy grande se ve esta cantidad de cursos de agua pues ya estando dentro del terreno son muchísimas más y facilita que allí se desarrolle el cultivo y el tráfico ilícito de coca y otros productos y elementos ilegales. Cada municipio tiene sus características y a medida que se va avanzando hacia el oriente se va subiendo a una zona mucho más quebrada, mucho más de montaña y ya más al oriente está zona de páramo de más de 3.000, 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar para luego volver a descender y caer al Valle del Guamués, al Valle de Sándoná, corrijo al Valle de Sibundoy y descender completamente a la zona selvática del Putumayo que es plana y limita con Ecuador. Este departamento tiene una longitud de 581 kilómetros sumados con los del Putumayo para establecer los límites entre Colombia y Ecuador. Entonces vemos que es un departamento en el cual las FARC habían instalado una cuadrilla con mucha fortaleza en este sector oriental, la cuadrilla 29, que la dirigió mucho tiempo el terrorista Jesse D'Arteta y fue el que más se movió en la relación con el narcotráfico, estuvo preso pagando por unos delitos y cuando le iban a volver a encarcelar por otros delitos que no haya pagado, se escapó, se asirió en España y ahora es un excelente, eminente y emérito profesor de la Universidad de Barcelona, ver para creer. Y se sobreentiende que este delincuente fue el que hizo todos los contactos con el abogado español Santiago, que ayudó a las FARC en toda la farsa del proceso de paz y era el que traía a todos los periodistas españoles a que hicieran la cantidad de documentales que se encuentran en la red hablando de que las FARC son campesinos y son luchadores y no los criminales que son. Ese es el responsable de este asesinato, el Tal Arteta, con otros delincuentes de las FARC. Y aquí en el Putumayo se han asentado las cuadrillas 32 y 48 y el Caquetá, que desde su nacimiento fue una mina para las FARC, tenía varias cuadrillas, la segunda, la 13, la 14 y otras que se fueron formando como la famosa compañía Teófilo Forero del Paisa, que hizo tanto daño al país. Entonces, vemos la ubicación geográfica del municipio de Puerres muy importante con una buena parte montañosa de páramo y un terreno quebrado ubicado en un sector muy clave para el crecimiento de las guerrillas desde el Putumayo hacia el occidente y la salida al Pacífico, la salida hacia el Cauca. Tiene una importancia capital y desde luego la facilidad de cruzar al Ecuador ilegalmente por el monte y manejar una serie de actividades clandestinas de este grupo criminal. Gracias, mi coronel. ¿Cuál es la importancia geopolítica y geoestratégica del municipio de Puerres y su área rural de Alizales y el páramo, mi coronel? Bueno, este mapa aquí nos presenta una información más valiosa y nos muestra, como siempre lo decimos, es que los mapas hablan. Los mapas tienen una información valiosísima. Vean ustedes nomás esta cuenca tan valiosa, esta olla hidrográfica que forma el río Patía, el famoso valle del Patía. Atraviesa el departamento de Oriente a Occidente y va a caer al mar y forma unos brazos espectaculares. Miren nada más lo que sería esta zona explotada turísticamente con todas estas islas que hay aquí, porque hay hartas islas. Son muchas las islas que hay en el Pacífico y este islote grandote que hay. Así como Brasil tiene a su manados y tiene a su riqueza sobre el río Amazonas, ¿por qué no pensar en desarrollar esto y no que se llene de bandidos allá sacando coca y haciendo cosas delictivas? Pero desafortunadamente ni en la colonia, ni en la conquista, ni en la república se le dio importancia a esta zona. Por eso los esclavos terminaron huyendo allá y algunos hicieron mestizaje con los indígenas, otros nunca se aliaron y esta región es completamente olvidada. Increíble que Tumaco, que tiene semejante bahía tan espectacular, es que el mapa nos lo dice. Es una bahía impresionante, con suficiente calado, o mejor, con suficiente espacio para que buques de gran calado puedan llegar allí, que puede convertirse en el puerto más importante para Colombia y para Ecuador, esta región. Entonces lo único que tiene aquí en Tumaco es en este momento violencia, narcotráfico, atraso y eso sí, un flujo de turistas extranjeros promoviendo la prostitución y promoviendo la ilicitud en todos los sentidos. Eso significa que el Estado colombiano ha estado ausente de todo este Kinderland y es que el mapa lo muestra por los colores o por la selección de colores como Colombia ha estado abandonada. Y toda esta región en la que escuchamos las noticias a diario, que ocurren todos estos problemas de violencia y enfrentamientos con las FARC y de narcotráfico, ahí está el nombre de Roberto Payán, Barbacoas, Santa María, El Coco, todas esas regiones que los medios de comunicación mencionan acá a rato, ahí están y es el abandono y lo refleja el contraste entre la riqueza natural que la quisieran tener los países más desarrollados aquí completamente abandonada. Y vemos también que en el oriente, ya aquí está ubicado el municipio de Puerres, en este punto donde está el cursor, señala que realmente la población, el núcleo poblacional grande del departamento está al oriente, en la zona cordillera, por la agricultura y por el viejo temor que tuvieron los indígenas que poblaron esta región, que tienen mucha relación con los incas. Ellos siempre pensaron que era mejor estar en las partes altas por el temor a las inundaciones que se producían en esa época y no ocuparon nunca los indígenas en forma progresiva esta región. Y cuando llegaron los españoles, pues lo que hicieron fue aprovechar esta productividad para esclavizar a los indígenas y para desarrollar la agricultura. O sea que la parte que se desarrolló en este sector fue una minería incipiente en la cual los españoles llegaban a montar sus compañías y a esclavizar a los que estuvieran allí, más no a desarrollarla como la desarrollaron en esta zona. Y eso pervive hasta hoy esa mentalidad. Bueno, aquí vemos una foto del municipio de Puerres, tomada del aire, precioso el municipio. Vemos también la deforestación que ha causado el hombre y sin embargo, la riqueza de esa tierra que le brota lo que sea producto que se tire al piso, nace ahí porque es una tierra muy fértil, tierra de volcánica y de, además de su belleza natural que es espectacular, todo el departamento de Nariño, es la riqueza que puede generar en la agricultura y en la ganadería extensiva que desafortunadamente, como lo vemos aquí, ha deforestado demasiado en los alrededores de este municipio. Y en la parte rural vemos que está el páramo, está la riqueza del mundo, esto es un patrimonio de la humanidad. Los frailejones y la guerrilla y las mismas fuerzas militares en un momento afectaron muchísimo esto porque por el frío del páramo, estas hojitas son muy, producen buena calefacción, pero el problema es que ni la guerrilla ni el ejército las cargaban entre el morral, sino que iban armando campamentos donde llegaban y tuvo que intervenir la autoridad ambiental para advertirle a los dos que no se podía arrancar una sola hoja de una mata de estas porque estos son unos bosques que se demoran hasta miles de años para volver a generar y resulta que el agua que surte a nuestras ciudades nace aquí. Entonces vemos la característica del sector y del área rural que es demasiado valor geoestratégico y geopolítico para Colombia en un mundo que en el futuro podrá atender guerras por el agua. Aquí vemos una foto del sitio donde ocurrió la emboscada, las características del terreno lo muestran y está por todo el borde de la carretera o del carreteable, el oleoducto trasandino que transporta el crudo desde Ecuador y desde el Putumayo hacia el Pacífico. Y aquí vemos la famosa base de Alizales de esa época que estaba construida en este cerro. El caserío está aquí y esta es la nueva base después de que las FARC la destruyeron porque además de ese ataque años después la destruyeron recién iniciado el gobierno de Álvaro Uribe y se demoró Ecopetrol casi 10 años para volver a reactivar. ¿Cuál es la importancia de esta base? Que está en la parte más alta de la montaña y que allí hay una estación de rebombeo del crudo que viene para que venga con la suficiente fuerza y baje luego con la suficiente fuerza hacia el Pacífico. Esto era la obligación del grupo cabal cuidar esta base y otra más cerquita que se llama el páramo. Entonces son características del área rural de Puerres, mi coronel Alarcón. Muchas gracias, mi coronel. ¿Por qué, mi coronel, nos puede explicar, estaban a cargo del grupo cabal estas bases militares que nos acaba de nombrar, la de El Páramo y Alizales? Varias razones. Primero que todo, digamos que el grupo cabal es como el batallón Cisneros, es como el batallón Codasi, es como el batallón Ayacucho, es como el batallón García Rovira en Pamplona, es como el batallón Ricaute en Bucaramanga, como el Cerviés en Villavicencio. Son unidades que hacen parte del patrimonio de estas regiones. Ah, y en Pasto el batallón Boyacá es otro patrimonio. Entonces, para los nariñenses, el grupo cabal es como un patrimonio que les pertenece. Y notemos que casi todas las personas de esa región que ingresan al ejército, por lo general son de caballería y que hay muchísimos, muchísimos oficiales y suboficiales retirados que son de esa región y fueron de caballería porque es un activo de esta región. Pero además de ser un activo, su jurisdicción está ahí y en ese tiempo estaba sobre el Putumayo, parece que ya le han cambiado la jurisdicción un poco, pero siempre la jurisdicción del grupo cabal fue desde Ipiales, toda la región de Puerres, de Funes, de Contadero. Toda esa región siempre la ocupó el grupo cabal. Y al norte y occidente de esa, pues estaba el batallón Boyacá con el resto de Nariño, pero son enclaves de los cuales la comunidad siempre lo ha integrado. O sea que la mayoría de estos grupos criminales que se fueron asentando allí no eran de nariñenses, ahora sí hay muchos, sobre todo por la droga, pero en ese tiempo todos eran venidos o del Cauca o del Putumayo o de otras partes del país, pero era realmente muy poco porque el campesino nariñense era y sigue siendo muy católico, muy cristiano y sobre todo muy respetuoso de las autoridades. Pero estos delincuentes se metieron allí y dañaron la región, en especial los que venían del Putumayo, el Caquetá y el Cauca. Entonces es la razón por la que el grupo cabal tenía el control y la seguridad de esta región. Mi coronel, ¿en qué situación se encontraban las FARC en el año de 1996? Bueno, mi coronel, aquí sí ya comenzamos a meternos en temas escabrosos, pero hay que decirnos por qué. Es lo que nos pasó y es una historia que no se puede olvidar. Todos sabemos que recién posicionado en la presidencia de la República, el señor Samper, inmediatamente, más producto de que no pudo ser el presidente, el señor Andrés Pastrana sacó la pataleta y mostró todas las pruebas de que Samper lo ha financiado el narcotráfico. Y hacemos el paréntesis porque hace poco los Rodríguez Odevera también dijeron que le han dado dinero a la campaña de Pastrana. Y entonces Pastrana respondió lo que responden todos los políticos. Ahí me traen las pruebas y quién va a creer en la palabra de un delincuente. Entonces, lo cierto es que a Samper sí lo financió el narcotráfico y que Ingrid Betancur y Carlos Alonso Lucio y otros que llamaban los escuderos en el Congreso movieron cielo y tierra y el señor que hizo la investigación, Heine Mogollón, que ya murió, simplemente la cerró por falta de pruebas, la declaró que no era y salió libre Samper. Pero la historia quedó para siempre que Samper recibió en su campaña dinero del narcotráfico del cartel de Cali y por esa razón entró en una debilidad institucional terrible. Estados Unidos le quitó la visa a él y a su ministro estrella que era Serpa y quedó completamente desdibujada la imagen del presidente de Colombia. Entonces las FARC se envalentonaron y estaban metidas con el cartel de Cali porque eso lo demuestro con documentos en mi libro del cartel de las FARC que las FARC le estaban dando dinero a la campaña de Samper y le estaban dando dinero a las FARC por parejo. Entonces, con el dinero del narcotráfico, las FARC creían que ya tenían conquistado el poder. Ahí vemos que en la región donde ocurrieron los hechos se movían varias cuadrillas de una manera permanente. También tenemos que el presidente Samper no tenía ningún margen de maniobra para contrarrestar esta acción criminal que la duda que había del liderazgo de Samper era muy grande en las fuerzas militares que con el general Bedoya no se podían entender porque el general Bedoya hasta se opuso al nombramiento de un ministro de defensa que tenía señalamientos de haber tenido vínculos con el narcotráfico y ese ministro duró muy poco en la cartera. Entonces las FARC aprovecharon ese espacio y lanzaron una cantidad de oleadas terroristas que fueron creciendo de manera matemática, geométrica y progresiva. Estas cuadrillas de las FARC estaban dedicadas a nivel nacional como un solo conjunto a hacer un trabajo político organizativo de apoyo desde las comunidades con lo que llamaron el movimiento bolivariano clandestino que se estructuró desde esa época, las milicias bolivarianas y el Partido Comunista Clandestino, tres organizaciones de las cuales hemos insistido muchísimo, no se le ha dado la trascendencia y aún siguen vigentes y eso es lo que mantiene toda esta acción criminal de las FARC activas con sus supuestas disidencias y con representación en el Congreso Nacional. Estaban también dedicadas a una acción desmesurada del reclutamiento de menores. Son muchos los guerrilleros que hoy todavía están activos o que están integrados a todas estas organizaciones o que están ubicados en las famosas zonas transitorias que eran de seis meses y ya llevan siete años de las FARC. Eran niños que los incorporaron en esa época y los convirtieron en asesinos, en terroristas, narcotraficantes, delincuentes, secuestradores y los demás calificativos que tienen los miembros de esta guerrilla. También tenemos que estaban dedicados ya de lleno al narcotráfico y a la minería ilegal. Había cuadrillas completas de las FARC dedicadas al narcotráfico como era la cuadrilla 16 en el Pichada, las cuadrillas 26, 27, 39, 43 del bloque oriental del Monohoy en el Meta, la séptima cuadrilla también en el sur del Meta y la primera cuadrilla en el Guaviare, completamente untadas hasta los puétanos de narcotráfico, las cuadrillas 13, 14 y 15 en el Caquetá, la segunda cuadrilla Huila-Caquetá, las cuadrillas 32 y 48 en el Puntumayo, todas dedicadas al narcotráfico. Y otras como en el Bajo Cauca y el Oriente del país con unas desmembraciones como la compañía Rendón dedicadas a la minería ilegal. Entonces tenían recursos desde esa época y muchos recursos. Se hablaba de la época que las FARC por solo narcotráfico recibían aproximadamente entre uno y dos millones de dólares al día por narcotráfico. O sea que tenían un ingreso suficiente para financiar la guerra y por minería ilegal se hablaba más o menos de medio millón también al día en promedio. Y en secuestros estaba disparado también y se hablaba más o menos del millón de dólares por cada dos o tres días de existencia. Entonces, si sumamos todo eso, era una guerrilla rica que tenía con que financiar la violencia contra Colombia. Al mismo tiempo, las cuadrillas de las FARC estaban dedicadas a hacer actos terroristas en todo el país. Cuando mi coronel González preguntaba a cuadrillas urbanas y rurales, cualquier lego en la materia hubiera contestado no, pero si las FARC para esa época eran solamente rurales. Mentiras. Las cuadrillas urbanas ya estaban ubicadas, las dirigía el tornillo Lozada, el pedófilo Lozada dirigía las cuadrillas urbanas que cometían muchos actos terroristas, en especial la colocación de bombas a quien no les pagaba la extorsión. Estaban dedicadas al secuestro y era toda una industria en el resto del país. Y además hicieron algo que lo encabezaron desde esa época y lo legitimaron en las conversaciones en Cuba y son las marchas cocaleras. Entonces, ahora cada vez que el Estado, por medio de la policía o el Ejército Nacional o la Fiscalía, va a hacer alguna extinción de dominio o va a capturar algún narcotraficante o va a destruir un cultivo, inmediatamente esos grupos que hemos mencionado y insistido tanto, a los que nadie les ha puesto cuidado, las milicias bolivarianas, el Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano Clandestino mueven a esas personas a que salgan a hacer los reclamos y el escándalo. E impidan, lógicamente, que las tropas actúen o que las entidades del Estado actúen. También para esa época era común los ataques masivos a poblados, unidades militares y de policía que estuvieran indisciplinadas, indisciplinadas tácticamente, o sea, que no tuvieran todas las medidas de seguridad. Y vemos que era común que se reunieran dos o tres cuadrillas y asaltaran un municipio, lo destruyeran completamente, así como ha hecho Putin en Ucrania, así hacían exactamente, se metían a los pueblos, destruían, sacaban al parque del pueblo, arrodillaban y fusilaban delante de todo el pueblo a quien, segura, supuestamente, debía cuentas. Ese era un cuadro aterrador, lo que había en Colombia, y el presidente recibiéndole dinero o el candidato elegido recibiendo en su campaña dinero por los narcos que estaban financiando esa guerra. Es increíble la tragedia nuestra, pero nadie la cuenta como es, sino que la desfiguran. Y hasta Samper tuvo el cinismo de ir a la JEP, disque a contar la verdad de lo que él había hecho como presidente. Increíble, pero cierto. Bueno, la verdad de él, su verdad. Y además, en otra característica de esa época es que el Frente Internacional de las FARC estaba disparado. Aparecieron en Europa, en Dinamarca, Suecia y Noruega, tenían emisoras, tenían grupos de delincuentes que se la pasaban en las universidades dando conferencias de que las FARC eran pobrecitos. Y allá estaban los hijos de Alfonso Cano, de Tiro Fijo, de Jacobo Arena, de Raúl Reyes, de los principales delincuentes de las FARC tenían sus hijos y los tienen todavía allá en Europa moviendo ONGs financiadas con el narcotráfico y por estúpidos que les dan apoyo allá creyendo que son luchadores populares desprestigiando a Colombia frente a la vista gorda de embajadores y cónsules que van a conjugar el verbo yo estoy, tú estás y todos estamos pero no a actuar en defensa de la institucionalidad. Entonces, este cuadro nos muestra lo que había en 1996 en todo el país con las FARC y que desafortunadamente 26 años después todavía se ve mucha similitud en algunas regiones con lo que estamos mencionando aquí. Ese era el cuadro, mi coronel González, triste y real, triste pero real. Lamentable, mi coronel. ¿Cuáles fueron las actividades más recientes a la fecha de la emboscada de Fuerre realizadas en sus áreas por las cuadrillas 29, 32 y 48 de las FARC? Bueno, entonces vemos que si eso estaba a nivel nacional, las cuadrillas 29, 32 y 48 que fueron las que cometieron este crimen contra los soldados del grupo cabal, estaban en la misma tónica porque las FARC son un grupo criminal que funciona como un reloj, como una pieza, como una máquina completa. No hay una rueda suelta aquí, un piñón suelto aquí o un eje por este lado, sino que todo se mueve al unísono de lo que decide el secretariado y más ahora que tienen representación en el Congreso, entonces se mueve al ritmo de lo que digan los dirigentes políticos. Ellos lo niegan y dicen que no tienen nada que ver, pero eso es como creerle a Putin que está diciendo la verdad, es lo mismo. Entonces, el 14 de octubre del 95 se ocurrió en un sitio no tan lejos del lugar que se llama Piedra Verde, una unidad del grupo cabal entró en combate con los bandidos, dio de baja a un terrorista de estos y le decomisó un fusil. Esto fue más o menos cinco o seis meses antes de la emboscada al grupo. Luego, el 24 de noviembre en horas de la noche, que a menos tiempo, como se llama hacer que los hechos, la base de Alizales fue hostigada, un juego de rock con disparos y ahí hubo la reacción, no ocurrió nada en ninguno de los dos lados, pero hubo un hostigamiento fuerte de noche a la base, porque esa era otra actividad que realizaban muchísimo. Iban tres, cuatro bandidos de noche y hostigaban la base y si tenían buena puntería, asesinaban a un centinela o asesinaban a soldados o causaban daños y eso sigue ocurriendo. Hace poco vimos que Catatumbo y Arauca le hicieron hostigamientos a bases y que por las calles de un pueblo del Bajo Cauca asesinaron a unos policías de manera coordinada. Es decir, que eso siempre lo han hecho, que no son ataques aislados, sino que son planeados y dirigidos desde el nivel más alto. Por eso es inadmisible que a estos delincuentes como Timochenko, como Catatumbo, como Alape, que están en el Congreso, que además de ser pedófilos confirmados por los guerrilleros, que es el primer delito de lesa humanidad que cometieron, se les perdone tanta barbarie porque es que no hay un solo hecho de estos que no tuviera el visto bueno de ellos. O sea, la cuadrilla, por ejemplo, en este caso, la 29, planeaba un hostigamiento y eso iba a consulta y aprobación de estos delincuentes que ahora son honorables senadores. Y, por ejemplo, la mujer de Tirofijo, que tiene esa cara de yo no fui y salí a hablar de derechos de las mujeres, esa señora era la principal responsable porque Tirofijo, como era un tipo tímido y además que se cuidaba muchísimo, él no pasaba al radio, todas las órdenes las transmitía a ella. O sea, que es tan responsable como Tirofijo de todo esto que pasó y ahora es la honorable senadora Sandra Ramírez con protección y con tratamiento especial por los medios que la ven como una pobre campesina que se superó cuando es una persona de una mentalidad criminal igual a todos estos delincuentes. Bueno, el 11 de abril del 96, o sea, ya cinco días antes, cuatro días antes de este hecho, hubo una acción criminal de las FARC en esa región que montaron un retene ilegal y atracaron a todos los pasajeros que iban en un bus de transcipiales en Buenavista, les robaron los relojes, la plata, el bus lo quemaron, le dejaron mensajes, lo que hacían en esa época que era muy normal y todo eso, repito, tenía el visto bueno de Timochenko y los demás bandidos que están en este momento en el Congreso. Además, después ellos mismos publicaban documentos en los que llamaban los partes de guerra y todos esos partes de guerra los manejó en su momento la inteligencia militar, esperamos que Santos no los haya mandado destruir porque todo eso puede haber ocurrido, pero las pruebas están donde las mismas FARC después en sus emisoras publicaban los partes de guerra que llamaban reconociendo todas estas barbaridades como si fueran actos legítimos de su lucha para tomarse el poder. En cuanto a la cuadrilla 32 hubo muchos combates con el ejército en esa región, hubo enfrentamientos con la policía, ataques a puestos de policía de pueblos pequeños, pero lo que más se resaltó en ese momento en la cuadrilla 32 además de estas acciones criminales fue la extorsión a petroleras y a las empresas fluviales del Putumayo y del Caquetá, pequeñas empresas que si no eran de ellos porque también tenían sus propiedades entonces los estaban extorsionando y llegaron al momento de hacerle hasta préstamos a los civiles entonces las cuadrillas hacían préstamos y los campesinos tenían que pagarles y el que no pagaban ya ustedes saben lo que le pasaba. La cuadrilla 48 entre Putumayo y Ecuador construyó toda una red de narcotráfico que estaba funcionando allí y de terror porque quien no estuviera con ellos de una vez como decía Raúl Reyes lo mandamos al hueco y este señor Raúl Reyes era el que dirigía eso con Simón Trinidad y la mujer de Simón Trinidad que Simón Trinidad la llamaba la bella Lucero Palmera ellos eran los que manejaban todo esto y un delincuente Oscar Tobar entonces además de la acción criminal permanente de secuestrar robar atracar estaban trayéndole muchos ingresos a las FARC de esta forma por esa época recuerdo que se les encontró una refinería clandestina que se robaban el petróleo del oleoducto Tazandino la refinaban o ese petróleo sí y lo vendían más barato en la región inclusive lo volvían a vender a ecuatorianos con la complicidad de autoridades ecuatorianas así es de que el problema es bien largo y no se nos olvida lo que pasa también se detectó por inteligencia militar que hubo unas reuniones con cuadrillas del Caquetá entonces lo más obvio era que se estaban planeando asaltos de gran nivel y de gran envergadura pero como lo explicaba hace unos días mi coronel González cuando vimos el caso de las delicias el gran problema era que no había una fuerza aérea suficiente como fuerza aérea ni el ejército tampoco tenía la capacidad aérea para mover las tropas y actuar en todos los puntos de la geografía entonces las FARC lo que hacían era que organizaban una serie de atentados en todo el país y llegaba el momento en que era casi imposible apoyar a todas las unidades que estaban siendo atacadas por esa metodología de imponer la iniciativa estratégica y llevar la maniobra táctica con mayor asiduidad en las regiones y había un incremento de cursos se tenía por información de lo que llamaban los pizazuaves o los comandos terrestres explosivistas para causar daños con explosivos e inteligencia utilizando especialmente a las mujeres para ir a infiltrarse hacerse amigas de los policías de los soldados y conseguir la información que necesitaban o llevarlos a las trampas esa era la situación o las actividades más recientes del coronel muchas gracias y coronel y coronel cuáles fueron las actividades que realizaba el grupo cabal previas a la emboscada del 15 de abril del 96 en las últimas horas del día bueno entonces tenemos que se aproximaba el licenciamiento del cuarto contingente de 1994 entonces el comandante del grupo cabal como todo comandante de batallón tiene que tomar decisiones en ese cuando ocurre ese evento porque un licenciamiento de un contingente de soldados es todo un trauma no tiene otro nombre es un trauma para un batallón para cualquier batallón en Colombia y más cuando esté en guerra en Colombia porque ya son soldados que son experimentados que están próximos a licenciarse que son por lo general muy buenos en operaciones pero que ya no tienen la suficiente disciplina que tiene el soldado nuevo y se convierte traerlos a un batallón en que haya probables casos de indisciplina con evasiones otros tipos de problemas que son normales dentro de la vida cuartelaria entonces el comandante del grupo tomó las decisiones hizo el plan con su plana mayor de cuál era el proceso de la traída de los relevos eso en la parte disciplinaria pero es que en la parte operacional siempre ha habido un riesgo siempre de la época de chispas de esquite de sangre negra de las guerrillas en los llanos es la extracción de esas tropas y la inserción de las nuevas tropas porque como no se cuenta y menos en esa época con los medios aéreos suficientes ni hay aeropuertos en todas partes ni hay helipuertos bueno los helipuertos se pueden improvisar pero los aeropuertos si no entonces casi siempre esos relevos toca hacerlos o un buen tramo a pie y el otro tramo motorizado corriendo los riesgos que había pero una región tan difícil con un clima tan complicado pues tocaba hacerlo motorizado corriendo riesgos entonces ya había un riesgo con esa actividad el otro riesgo que o la otra situación es que el 8 de abril o sea una semana antes un suboficial un sargento viceprimero que estaba en la base de alizales detectó a un sujeto con poncho verde el que usa la guerrilla medio camuflado haciendo inteligencia sobre la base y sobre los movimientos de la base y observando entonces reportó pero no se le dio la trascendencia a esa información o sea lo que informó el sargento no le pusieron mucho cuidado allá y parece que el mayor ejecutivo se olvidó y guardó el radiograma no lo difundió no advirtió no tomó medidas y eso fue grave porque ahí vino el problema en el día 11 de abril cerca a un sitio que llama piedra ancha hubo un combate un ataque terrorista y murieron dos soldados del grupo cabal y también cayeron unos bandidos entonces eso indicaba que había delincuentes en la zona y que en cualquier momento podía ocurrir el el algo grave no se sabía qué pero podía ocurrir el mismo 11 de abril la tercera brigada reenvió una orden de ejército en la cual le prohibía a las unidades militares hacer movimientos motorizados diurnos y recordaba una norma permanente que hay que es un ejercicio que llaman los saltos vigilados y el salto vigilado es que una unidad desembarca tropas esas tropas van caminan se emboscan registran el área y en puntos donde pueden ocurrir emboscadas aseguran el paso los vehículos los vehículos pasan entonces los otros que vienen hacen el reemplazo y van avanzando por saltos vigilados de tal manera que se minimiza la posibilidad o los riesgos de una emboscada sin embargo eso no se cumplió a cabalidad como lo vamos a ver y produjo resultados letales el 12 de abril del 96 o sea tres días antes el oficial S2 y S3 viajaron a la base de Alizales a pasar revista porque también estaba prevista una inspección del ejército al grupo cabal y se suponía que iban a revisar las bases entonces oficial S2 y S3 inteligencia y operaciones tenían que ir a revisar que estuvieran bien organizada la base que tuvieran sus archivos de inteligencia que se estuviera asegurando bien la infraestructura de Ecopetrol todo lo que debía estar funcionando entonces el oficial S3 estuvo dos días y regresó porque tenía otra área de responsabilidad que eran las compañías o los escuadrones de instrucción y tenía que estar allá atento a lo que pasaba y moviéndose en las operaciones o sea no podía anclarse en la base de Alizales entonces la decisión del comandante del grupo cabal fue que el oficial S2 por su antigüedad y experiencia se quedara en Alizales cuidando o verificando todo el alistamiento para que no hubiera ni problemas internos ni durante la inspección fueran a encontrar faltas de organización o de orientación el día el día 14 hubo ataques terroristas de las FARC en diferentes partes del país o sea esto lo que ocurrió allí en en Ipiales en Fuerres era parte de una campaña terrorista a nivel nacional entonces al ocurrir todos estos ataques la fuerza aérea que no tenía la suficiente capacidad en ese momento para apoyar no podía reaccionar en cada lugar sino tenía que establecer prioridades y de acuerdo con la información y las decisiones que tomara el alto mando el 15 de abril por la mañana el comandante del grupo cabal tomó la decisión de que un subteniente que estaba bien calificado fuera enviado de Ipiales a Alizales a terminar de alistar la revista y que el oficial S2 se devolviera para el batallón a alistar la revista de la sección segunda porque era su responsabilidad no fue una decisión mal tomada lo que pasa es que por falta de oficiales por el mismo dispositivo y la situación del batallón no había un capitán o un teniente antiguo que hubiera podido hacer eso y fue una circunstancia que afectó lo que ocurrió después entonces el subteniente inexperto salió y no hizo ningún planeamiento y el ejecutivo tampoco le revisó todo lo que tenía que hacer de haber ensayado desembarcos y reacciones claro que ante una emboscada como la que ocurrió más adelante tampoco era mucho lo que hubieran podido hacer pero sin embargo el subteniente llegó a una base hizo un relevo y siguió hacia la otra hizo lo que tenía que hacer y le devolvió los vehículos al oficial ese tres para que este oficial ese dos corrijo para que este oficial regresara a Ipiales con las medidas de seguridad que correspondían entonces el gran problema fue que subieron a tres suboficiales y cuarenta y cinco soldados y el oficial sin ningún ensayo y ningún mecanismo repito eso no es que hubiera evitado la emboscada porque la emboscada hubiera podido ocurrir pero si hacen los saltos vigilados seguramente hay un enfrentamiento con los bandidos y hubiera cambiado las cosas entonces a las cinco de la tarde ni siquiera dejó oscurecer completamente se inició el regreso hacia Ipiales y al iniciar el regreso hacia Ipiales entraron en una zona que el páramo se caracteriza por eso y sobre todo en esa región es con la baja nubosidad que mantiene completamente zonas en las cuales a cinco o seis metros ya no se ve nada y las guerrillas o los guerrilleros se han ubicado en un sitio un punto crítico en el cual tenían controlada la curva de la carretera y ya tenían la información de que eran varios vehículos entonces habían colocado las cargas explosivas para afectarlos a todos no solo a uno y así a las cinco de la tarde cinco y veinte de la tarde comenzó la emboscada con los resultados y el procedimiento tan letal que veremos enseguida ¿Cómo se desarrollaron los luctuosos hechos de la lluviosa tarde noche del quince de abril de mil novecientos noventa y seis en el páramo de Puerro donde más de cien terroristas de tres cuadrillas de las FARC asesinaron a treinta y un militares y causaron heridas a otros más así como daños significativos a medios de la fuerza bueno mi coronel entonces vamos a ver un bosquejo del desarrollo de los hechos y luego veremos las fotos y los gráficos que nos complementan lo que pasó a las cinco de la tarde el primer vehículo cayó en la emboscada pero no es que entró a la emboscada eso hay que tenerlo muy claro no es que el vehículo entró a la emboscada y los demás cayeron no es que ya estaban todos metidos en la emboscada sino que los bandoleros ya tenían bien planeada la cosa los dejaron entrar a todos y cuando ya el primer vehículo llegó a cierto punto activaron la emboscada y desde luego con la neblina con la dificultad de visibilidad ya a la hora de tarde noche era más difícil reaccionar y los soldados quedaron todos los seis vehículos metidos en la emboscada fue una emboscada de aniquilamiento que se llama cuando porque hay emboscada de hostigamiento hay emboscada de disuasión hay emboscada de retención para evitar que la tropa avance no esta fue de aniquilamiento los dejaron entrar a todos en la zona de muerte y cuando el primer vehículo llegó al punto en que se consideraba que toda la emboscada estaba metida o que toda la columna estaba en la emboscada activaron las cargas explosivas y el primer vehículo pues quedó completamente calcinado destruido y luego de que causaron todo el todo el acto terrorista dinamitaron el horoducto y ahí fue lo peor porque los bandidos en su vida después de causar los daños y los robos del armamento que vamos a ver dinamitaron el horoducto y entonces la explosión le prendió candela al combustible y terminó por incinerar a los soldados que han caído en la emboscada entonces o a algunos de los soldados no a todos pero siempre terrible en todas las 18 horas el comandante de una de las dos bases de Alizales o el páramo reportó al grupo cabal que había suspensión de bombeo en la estación que no sabía por qué y que había escuchado unas explosiones y unos tirs entonces ahí hubo varios errores que fue no haber salido a mirar qué pasaba sino que desde el batallón tomaron desde el grupo tomaron la decisión de enviar a un oficial y un suboficial de civil en un vehículo a averiguar y ellos llegaron hasta el sitio cuando ya estaba oscuro estaba lloviendo mucho porque todos sabemos que en la zona de Páramo no es sino que estalle una bomba o estalle un disparo suena un disparo y ahí mismo el agua se incrementa entonces llegaron y vieron algo que estaba muy difícil los vehículos abandonados y destruidos entonces se devolvieron inmediatamente por temor a que les pudiera pasar algo entonces el comandante del grupo le dio la orden al ejecutivo que se desplazara hasta allá hasta el lugar de los hechos con una seguridad y este señor llegó a las 3 de la mañana aproximadamente allá y lo que encontró fue dantesco aterrador pero ya eran hechos cumplidos entonces lo único que había que hacer era comenzar a evacuar cadáveres y tomar fotos de lo que había ocurrido y tomar las pruebas que fueran necesarias por las que se pudieron recopilar entonces vemos que aquí hay una una acción terrible una acción dantesca que desafortunadamente ocurrió por algunas situaciones anormales que no han debido suceder mi coronel ¿cuáles fueron los resultados de este luctuoso suceso? bueno antes de ver los resultados mi coronel quisiera mostrarles aquí esto este gráfico nos muestra la zona donde ocurrió la emboscada y vemos que hay 30 soldados muertos un suboficial o sea 31 militares y 15 militares heridos fue una una cosa aterradora los soldados se desplazaban en 6 vehículos aquí vemos el gráfico que los dejaron entrar a todos a la emboscada la zona de muerte y los destruyeron y que dinamitaron el oleoducto que causó el incendio aquí vemos algunas de las fotos que son realmente aterradoras las fotos de cómo quedaron los soldados miren por ejemplo este soldado que en el vehículo en el momento de la explosión le voló las piernas quedó el cuerpo completamente desgarrado vemos los vehículos cómo quedaron este soldado que se nota que alcanzó a reaccionar y lo remataron volvieron y seguramente lo remataron para robarle el arma este soldado que quedó entre una charca de agua y combustible y su cuerpo quedó apenas visible estos otros que quedaron tirados en la vía es decir y a este que hasta el incendio le destruyó la ropa si ya tuvieron que desnudarlo para la autopsia la forma tan atroz como fue destruido el cadáver de este soldado por la explosión el cuerpo del soldado vemos otra foto de uno de los vehículos cómo quedó que nos da la dimensión de la cantidad de explosivos que tenían colocados porque no era uno ni dos eran como 30 canecas llenas de explosivos que han instalado o sea los bandidos ya sabían del relevo sabían de todo habían infiltrado el que estaba haciendo observación estaba analizando esto venía un trabajo de inteligencia muy bien hecho por parte de los bandidos para causar ese golpe entonces los resultados concretos fueron un suboficial asesinado 30 soldados asesinados 2 suboficiales heridos 10 soldados heridos un solo bandolero muerto que algún soldado lo alcanzó a eliminar en el combate y el robo de 33 fusiles y un M60 más otros fusiles que quedaron completamente incinerados y destruidos más los vehículos perdidos más todo el material de intendencia que llevaban los soldados se perdió lo que llevaban en sus morrales municiones granadas brújulas equipos de visión nocturna toda la dotación que tenían los soldados se la robaron los bandidos o fue incinerada fue uno de los peores golpes que ha recibido el ejército en esa larga lucha contra el terrorismo comunista a vida cuenta que han transcurrido 26 años de esta audaz incursión terrorista que conclusiones del orden político militar social geopolítico y moral derivan de estos hechos bueno antes de ver las conclusiones creo que es importante ver las consecuencias fue un golpe demoledor para la tercera división en ese tiempo el comandante de la división el general el general galán que después subió a comandante del ejército pero fue un golpe demoledor atroz fue algo que afectó mucho psicológicamente a toda la la tercera división que tenía jurisdicción en esa zona que empoderó a los terroristas y que en el ejército nos causó a todos mucha desazón fue algo demoledor y más cuando se comenzaron a publicar esas fotos y esos videos pues el país no salía del asombro de tanta crueldad y de tanta criminalidad y el que dirigió personalmente eso se llama Joaquín Gómez y es el terrorista que vive en La Guajira y tiene escolta seguridad y el que le sirve de enlace a Timochenko con los que están en Venezuela y fue el que facilitó la fuga de Santrich hacia Venezuela con el cuento de que él está en paz y que Santrich fue el que traicionó el acuerdo ese delincuente un hogago costeño de piel oscura natural de La Guajira que hasta estuvo aspirando a ser gobernador de La Guajira ese sujeto es el responsable de este crimen fue que lo planeó y lo dirigió otra consecuencia de ahí fue que que se motivaron para hacer un segundo crimen un segundo acto terrorista que ya lo vimos aquí y que también lo dirigió el Gago Gómez con Fabián Ramírez y otro que le decían el Mocho César que fue el asalto a la base de las delicias que fue otra acción desastrosa realizada cuatro o cinco meses después de este acto el otro fue el asalto terrorista a la base de Patascoy por culpa de quien recibió el mando del batallón que ni se interesó por saber que había allá ni programó la ida ni fue a revisar lo que pasaba y le secuestraron a todos los soldados y le mataron a algunos y destruyeron la base de comunicaciones más importante que tenía el ejército todo eso se derivó de esta acción porque los terroristas se sentían empoderados y ahí fue donde ocurrió el secuestro del famoso cabo tan conocido por los medios de comunicación Moncayo que el papá terminó siendo fue más parte de los bandidos que del ejército y atacaba más al Estado que a las FARC por tener al hijo secuestrado y también ocurrió ahí el secuestro del cabo José Lidio Martínez que fue asesinado a sangre fría el día que las fuerzas especiales entraron a rescatarlo en el Caquetá entonces todo eso trajo como consecuencias ese golpe fatal en Puerres también hubo unas acciones múltiples de terrorismo en el Putumayo contra las baterías petroleras contra la infraestructura contra tropas y contra policías todo sumado una cosa con la otra por un error va multiplicando más porque van adquiriendo la iniciativa estratégica y es que la guerra de la iniciativa es como el que juega tenis el que juega tenis y logra colocarle la bola a la izquierda a la derecha al centro a la malla atrás y todo el tiempo lleva la iniciativa gana el partido así pasa en la guerra bueno se incrementó el narcotráfico especialmente en el Putumayo y en Nariño en la parte alta con la amapola pero dio pie a que aparecieran las autodefensas en el Putumayo y se desató una nueva guerra en particular entre el 2000 y el 2010 entre narcos y FARC por control de drogas que fue bastante dolorosa para la región del Putumayo porque se sentían empoderados y se sentían los dueños del poder y los otros también se sentían dueños del negocio y se enfrentaron es decir se va reciclando esa violencia que va permitiendo nuevos gérmenes y nuevas formas de violencia hubo un fortalecimiento de las redes de apoyo de las FARC en Ecuador porque encontraron más recursos más razones para meterse más reclutamiento y nuevas directrices de Pirofijo y los Cabecillas para reorganizar toda esa estructura de apoyo logístico a las FARC también hubo una revisión de los replantamientos tácticos del ejército fue obligado el ejército por las circunstancias a darse la pela a hacer la autocrítica y a buscar soluciones y de ahí nacieron ya el plan Colombia que no se lo inventó Pastrana porque eso fue con la asesoría de Estados Unidos e impuesto por ellos y gracias a las nuevas previsiones que hizo el ejército nacional frente a esta amenaza y ya la integración de las fuerzas en su conjunto a combatir el problema y ya para las conclusiones que pide mi coronel Alarcón entonces tenemos como conclusiones militares básicamente el replanteamiento de la forma de operar que tocó hacerlo a la brava porque las circunstancias lo obligaron más el desarrollo de nuevo tipo de operaciones nuevos enfoques que cambiaron la dinámica y afortunadamente con base en la decisión política del presidente Álvaro Uribe Vélez se cambió toda esa debilidad de carácter que habían mostrado los presidentes Samper, Gaviria y Pastrana frente al grupo terrorista de las FARC en el campo social sí quedó demostrado que el estado sigue en deuda con el país cómo es posible que un departamento tan rico tan bello con esa potencialidad ojalá Israel que es un estado mucho más chiquito que el departamento de Nariño tuviera toda esa riqueza para ver cómo lo hacían florecer hasta las piedras allá los israelíes tuvieran ese mar tan rico al frente lo que estarían haciendo pero nosotros tenemos toda la riqueza esa comunidad las ciudades abandonadas esas regiones olvidadas y no se explotan ni turísticamente ni ecológicamente ni en la agricultura ni en la minería ni en nada allá los que mandan son los bandidos y los dirigentes lo único que hacen es quejarse que el estado a nivel nacional tiene que ir a resolver todos los problemas porque ellos son incapaces nos falta mucho de mentalidad para resolver el problema social en el orden nacional departamental y municipal y este hecho lo corroboran la parte política queda claro que mientras los políticos están metidos en sus problemas como estaba el señor Samper en sus intenciones personales el país se desangra a espaldas de ellos y no les importa porque tienen el poder y tienen a unos soldados que mueren como estos por protegerlos pero ahí llegan otros que los protegen y mientras tanto ellos están bien no hay problema su familia ellos están bien sus hijos en el exterior y eso sí métanle la mano al presupuesto y a la nómina que es lo que más les interesa en cuanto a la visión geopolítica es increíble que una región tan importante no sólo para Colombia sino para el mundo y para el futuro de la humanidad como son las breñas de los páramos de esta región la zona agrícola los volcanes el ecoturismo la selva que nace ahí del pie de monte de esta cordillera no tenga una visión geopolítica distinta del estado a defenderla sino simplemente pensando en que el embajador es de la familia tal el amigo tal y así es imposible que salgamos adelante y en la parte moral es como siempre lo decimos y lo reiteramos la sumatoria de que por no mirar geopolíticamente las regiones por no mirar geopolíticamente el país hemos llegado a este desgreño y este abandono entonces le damos la palabra a mi coronel González que imagino que hoy tiene unas conclusiones muy sustanciosas y luego mi coronel Alarcón no lees tan amable los comentarios que han salido en la red gracias mi coronel de pronto no tantos como las suyas mi coronel pero creo que este es un caso que demuestra las graves consecuencias de un gobierno débil e incompetente donde los líderes políticos que tantas cosas prometen durante sus campañas no son capaces de realizar porque son muy buenos para hablar o pensar pero muy malos en la ejecución y en la acción parece ser una característica de la cultura política colombiana entonces por debilidad de la autoridad política las FARC aprovecharon para ganar un prestigio como si fueran los salvadores de un supuesto atropello social y que por tal razón entonces se ganan la ingenua solidaridad del pueblo colombiano que no tiene lógicamente no hemos adquirido una suficiente cultura de dirección de estado y por esa razón entonces hacen propaganda diciendo que es el estado el gobierno el causante del atropello social cuando realmente es debido precisamente a su mala dirección distrayendo y engañando al pueblo y se limitan a especialmente en esa época se limitaban a decir que la solución era únicamente de parte de las fuerzas armadas para que utilizando las armas mantuvieran aplacado al pueblo cuando realmente ellos eran el origen o son el origen de la inconformidad pública por otro lado es fundamental de que las fuerzas armadas estudien las maniobras administrativas que por distintos motivos en ese momento como usted bien lo dijo son traumáticas se convierten en instantes vulnerables donde se exponen a un grave riesgo de acciones enemigas creo que estas son las enseñanzas que podemos sacar de este caso tan tétrico y macabro podemos calificarlo del sacrificio de nuestros soldados pues muchísimas gracias con él muy amable entonces mi coronel consiste en amable y nos dé los comentarios y puntos de vista tengo algunos comentarios Eduardo Patiño nos dice que mientras que se siga con esa política caciquista o como digo yo doctezumista donde se dan se le da regalos y dadios al enemigo seguiremos viviendo la misma situación Bogoyón lo que hizo fue defender a Sanfer más que investigarlo de manera imparcial en esta época Horacio Serpa ministro del interior dijo en una audiencia e informe ante el congreso que nosotros no somos partidarios que la mejor defensa es el ataque se dice también que por la época las autodefensas unidas de Colombia de los hermanos Castaño atacaron al ELN y lo replegaron perdieron una esfera de influencia que tenían a finales de la década de los 90 intentaron entablar conversaciones con el gobierno aunque yo pienso que eso es más un mito que una realidad pienso que realmente las fuerzas militares las que fueron las que replegaron al ELN por los nuevos dispositivos tácticos de seguridad la creación de los batallones de los VAEB energético vial la creación de los planes viales de seguridad la captura de varias cabecillas de las columnas la captura de varias caletas los planes de acción integral la captura de laboratorios de procesamiento de cocaína eso redujo la influencia del ELN en la década del 90 también se crearon algunas emisoras radiales de las fuerzas militares que tuvieron amplia influencia en las zonas donde se encontraban estos grupos guerrilleros de la época también se desarrolló la operación destructor donde las fuerzas militares por medio del ejército y la fuerza aérea atacaron a las FARC para evitar sus avances hacia Bogotá hay una pregunta si uno de los soldados estaba muerto dentro de un charco de petróleo esta acción tuvo alguna acción adicional de un atentado a los de 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 tras and y finalmente jamás fueron empleadas se le hicieron poco caso nosotros en las comunidades sabemos cuándo y en qué momento van a cumplir su servicio militar los soldados y eso nos da la oportunidad de prever movimientos que en los cambios de 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 tropas en los bases y en los que van a dar esa ese papayazo no creemos no 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 valoramos la información en situaciones que nos han presentado finalmente la guerrilla siempre ha en forma de montonera de gran gran cantidad de de guerrilla a una a pequeñas porciones de tropa que logran algunas veces esto en el día de hoy mi coronel Villamay bueno mi coronel muchas gracias entonces claro es que el oleoducto trasandino por el solo hecho de ser trasandino y unir a dos países y cruzar semejante región tan importante y de esa trascendencia geopolítica que es lo que queremos insistir tanto en estas charlas y que mi coronel González también es un abanderado de eso es que por dios cuando la dirigencia política colombiana entienda lo que tenemos de importante en cada centímetro cuadrado en cada pulgada cuadrada de nuestro territorio le vamos a dar una visión distinta al país porque es que si hay un país del continente latinoamericano que tenga esa potencialidad de la identidad hombre territorio se llama Colombia porque es el único que tiene las tres cordilleras es de los pocos que tienen dos mares es de los pocos que tiene tantas riquezas en el subsuelo es de los pocos que tiene esa ubicación tan privilegiada que hasta nos dio el canal de Panamá y por estar peleando como perros y gatos lo perdimos es un país que tiene la posibilidad de abrir otros múltiples canales húmedos y secos es un país que tiene el litoral más amplio del mundo para el mejor emporio turístico es el país que tiene a una comunidad con una inteligencia única que los japoneses viven aterrados de la inteligencia de los colombianos porque no se utiliza bien es decir tenemos tantas y tantas cosas buenas que están dentro de un marco geopolítico que no lo han entendido nuestros dirigentes y estamos igual que en la época de cuando terminó la guerra de la independencia en un poco de confrontaciones y choques internos y la geopolítica olvidada y los intereses de los todopoderosos de cada grupo pensando por encima de ellos y entonces el señor Petro pensando en montar su banda de delincuentes amigos de él el otro también pensando en montar la otra banda de delincuentes el otro por allí el otro por allá y el país no avanza entonces lo que necesitamos es darle una vuelta a la mentalidad del pueblo colombiano pero esa vuelta la damos entre todos no una sola persona y es que el pueblo colombiano conozca estos fenómenos a fondo que los estudie a fondo que profundice dónde es que esté el error dónde están las fallas y no simplemente en la ofensa de que va y viene porque así no vamos a salir adelante entonces con esto consideramos cerrada la reunión académica del día de hoy les agradecemos su presencia los invitamos esta noche a retomar el tema de Ucrania que como lo han visto es cada vez más complejo y seguiremos adelante trabajando por Colombia por formar mejores seres humanos por crear personas con mentalidad de estrategas y visión de estadistas o visión de estrategas y mentalidad de estadistas porque haya una visión distinta de país con tanta riqueza que tenemos repito el Estado de Israel no tiene ni siquiera la mitad del territorio que tiene el Departamento de Nariño ya quisieran los israelitas para su desarrollo los israelíes para su desarrollo tener esos mares tener todos esos recursos y cómo sería ese país y nosotros lo tenemos todo y aquí agarrados y con un poco de bandidos asesinando soldados con el cuento de que el comunismo es la solución y que ellos tienen la respuesta para todos estos males que aqueja Colombia pues agradecimiento especial a Café Don Manolo que nos abre estos espacios para poder compartir con los colombianos y con el mundo realidades que no se tratan a fondo ni en la academia ni en los medios e invitarlos a que se unan a nuestra fundación a que su apoyo sea activo y efectivo para que la fundación reciba todo tipo de aportes y pueda sacar adelante estos proyectos visiten nuestra página web fundel.com y ahí encontrarán más información de lo que hacemos que Dios nos bendiga y los dejamos con el mensaje institucional de la fundación para seguir construyendo mejores seres humanos la verdadera memoria histórica del conflicto armado en Colombia con el propósito de preservar la memoria histórica resaltar el heroísmo de nuestros soldados marinos pilotos y policías y poner en primer plano a las víctimas del narcoterrorismo practicado por las guerrillas izquierdistas la fundación excelencia liderazgo y transformación invita a escuchar todos los días de lunes a sábado de 7 y 30 a 9 de la mañana por nuestros canales de Zoom y Facebook distintos episodios de la verdadera memoria histórica de la agresión sistemática de los grupos armados ilegales contra los colombianos y la tragedia de las víctimas no olvide su cita con la historia testimonios de viva voz de quienes estuvieron en los campos de batalla contra los narcoterroristas así como de los militares y civiles víctimas de las atrocidades cometidas por el M-19 el EPL la FARC el ELN el PRT la corriente de renovación socialista y el Quintín Lame de las víctimas de las víctimas